¡Ey! ¡Blaster! ¡Mira! ¿Qué dices tú? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas? ¡Que tengo sueño! ¡Que tengo sueño! ¡Que te has dormido hoy, Blaster! Que no se lo has contado a los suscriptores, pero... Te has dormido un poquito y me has dejado un poco solo hoy, ¿eh? Habíamos quedado a las 10... ¡Y el tío se ha levantado a las 11! ¡Mierda! ¡Eh, Blastoise! En verdad habíamos quedado a las 8 y me levantaron a las 9, pero no habéis caso. Es tonto. Este es mi coche. ¡Tío, se me ha olvidado ponerme los calzoncillos! ¡Tengo sueño! ¿Sabes por qué te duermen, no? Porque como cenas tanto, ¿sabes? Como eres un gordo... Pues luego... Necesitas 12 horas para hacer la digestión con lo que comes, Blaster. ¿Sabes por qué? Porque tengo unos cojonazos que para alimentarlos necesito la comida que... de un mes. Ah, que alimentas a tus cojones. Eso sí que es raro, Blaster. Pesa al médico, tío, que te miren eso. ¡Quieto! Pesado. Que pesadilla eres, Blasto. Pesado tú, chaval. Que hostia me voy a pegar contra la... Ahí estamos, perfecto. Justo lo que esperaba. ¿Qué haces tú, Marellon? ¿Qué intentas? ¿Pero qué intentas, Blaster? Blastoiser. A ver... ¿Qué intentas? A ver, Flygon, cállate. Toma, Blaster, un regalo. Míralo. ¿Pero por qué eres tan putamente cerdo? ¡1-0! ¡1-0! ¡Increíble, dislike! Escucha. Eh... Blaster. Si, esta carrera es cortisima, tío. No sé ni lo que hay que hacer, Blaster ahora mismo. O sea, me he perdido ya. Te voy a violar. Vale, vale, hay que ir por aquí. Uh, mira Blaster lo que tenemos aquí. Mira Blastoiser. Hay que ir por arriba, ¿no? Supongo. No, eso está de adorno, tú. Vale. Hola. ¿Qué intentas? Me he caído, tío. Me he caído para abajo, tú. Un poquito para abajo. Para abajo. Qué pena que me da. Escucha, mira lo que nos han puesto aquí Blaster. Blastoiser. A ver, ¿dónde? ¿Qué haces? Bueno, bueno. 1-1 ya, eh. 1-1, no quiero decir nada. Mira lo que nos han puesto aquí. Pero... ¿tú estás viendo esto? Eres más tonto que Pichote, hijo. ¿Qué quieres? Pichote. Otra vez me he caído. Me cago en su vida, tío. Que mire lo que nos han puesto. Dime. Mira, ven. Voy para allá. A ver qué hostias quieres. Y lo estoy viendo, lo estoy viendo lo que nos han puesto. A ver, mira. Métete aquí y bájate del coche en cuanto estés justo en medio. Ya verás lo que pasa. Te quedan encima del coche, ya verás. Mira. Ah, pues sí. Toma, mira lo que pasa. Mira lo que pasa, tú. Ven aquí. Que te voy a enseñar lo que pasa, tú. Mira. Mira. Toma. Te has comido el cartel. Y volvé por el arbolaje. Como ha chupado cartel el braster, tú. Me ha encantado, tú. Me ha dejado la cara aquí. Me ha encantado. Sabe a... Oxido que flipas, tú. A ver, espérate. Esto no explotará, ¿no? Que luego me llevo sustos. Y no quiero llevarme sustos. Vale. Vamos a jugar a un juego. El chico explotar es tu cabeza. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya la estás liando, braster. Que yo que empezarte... Pensaba que no te iba a matar. Pensaba que no te iba a matar. Ah, pues donde he empezado yo, parguelón. Vale, vale. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué quieres hacer aquí, braster? Que te pego las intenciones. Quiero... Joder, tenemos 50 coches. ¿Qué intenciones? Mira, ven. A ver. ¡Mira! ¡Ole! ¡Me he subido! ¿Cómo lo has hecho? Por aquí. ¿Por dónde? ¡Hijo puta! ¡Me explota! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ole! ¡Hostia! Pero que bombazo, ¿no? ¡Bombazo informativo! Así soy yo, braster. Este ha sido un bombazo todo informativo, tú. ¡Hoy va! Bombazo, tú. ¡Hijo puta! ¡Ay, por aquí no es, tú! La rata como un conejo, tú. Si por aquí no es. Pues toma. ¿Ole va? Te ayudo. Te ayudo que te he visto que estabas afuera. Te quieres estar quieto, rata. Escucha. ¿Por dónde es, ratatui? Creo que es por aquí, eh. ¿Por aquí, ratatui? Creo que... Creo que es por la de... Por la izquierda, eh. A ver, si quitas las mierdas estas. ¿Qué haces explotando? Que no es por ahí, que no es por ahí, que no es por ahí. Que yo creo que sí que es por aquí. Vale, vale. Vamos por ahí. Como no sea por ahí, braster, verás. Me cago en todo. Ahí. Ahí, tira, quítalo. Ahora, mira. Ah, no. ¿Ves como si es por aquí? Parkela. Vale, vale, vale. Ay, Fargan. Creo que eres más tonto porque eres más grande, hijo. Vale, vale, vale. Es que no sabía que era por aquí, braster. Es que este circuito como es tan raro. Pues te lo estoy diciendo yo que sí, que es por aquí. Es que este circuito es muy extraño, ¿no? ¿Esto es un parkour o qué es esto? Esto es un... 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 Un ringurrango, pero... Aprende a hablar, tío. A ver si te sabes expresar. Es que me acabo de levantar, ¿vale? Déjame. ¿Qué has desayunado, braster? Aparte de dos huevos fritos con salchichas y bacon. Tus muertos me he desayunado. Me lo creo, ¿eh? Porque con ese hambre que tienes moraz, braster... No me extrañaría que fueras al cementerio de Archena todas las mañanas a... A desenterrar un par de muertos. Mira, no me cago en tu puta madre porque me ven los picos, ¿eh? Señora Fargan, eh... Usted no ha asaltado, pero su hijo es un hijoputa. Braster en el desenterrador de muertos, te le llaman. Que vives además ahí al lado del cementerio, ¿no? No, en Archena, Archena. Archena. Mira, mira, mira. Qué malo eres tú. He visto gente mala, tú. En Archena, Archena. En el balneario, en Archena. ¡Eh! ¡Madre! ¡Madre mía! Me he caído. Pero qué malo que eres, hijo. Sí, pero tú desayunas muertos. Este tío es tonto. No seré malo, pero tú desayunas muertos. ¡No! ¡No! Cuidado, ¿eh? Ah, que hay una trampa aquí. Ja. Trampas a mí no, ¿eh? Mira, ya me has cagado, Braster. ¡Uf! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Lo he hecho, lo he hecho. ¡La marea, la marea! ¡La marea te marea! Muy bien, Braster, la has conseguido, tío. Eres un monstruo, nunca mejor dicho. ¡Que estate quieto! ¡Quieta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me voy, Braster! ¡Adiós! ¡Me voy de la vida, quiero decir, eh! ¡Putigenso! 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 ¡Con los dientes te voy a parar! ¡Párame, que voy, eh! ¡Caigo, caigo! ¡Por el centro! ¡Por el centro! ¡Asqueroso! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una baja! ¡Una tonto en el Braster! ¡Aprende a hablar tú! ¡Es que no sé cómo jugar verbos todavía! ¡¿Qué haces?! ¡Pero qué asqueroso eres, hijo! ¡Es que me das tanto asco que a veces! ¡No se aprende parmulario, eh! ¡Gol! ¡En la rodilla! ¡Gol! ¡Eres un balón! Vale, voy a tirar, eh! Esto no me... Me da mala espina esta de flipas, pero bueno Casi me salgo, tú ¡Ponte, ponte de portero! ¡Ponte de portero! ¡Ponte de portero! Y mira, mira qué portero soy ¡Toma! ¡No! ¡Esto es explosivo! ¡Me llamaba! ¡Te estallo, tú! A ver... ¡Mira, Farkat! ¿Dónde me he quedado, tío? ¡Farkat! ¿Tú sabes el chiste ese de que dicen Tengo el pene como el campo del Valencia? Que me estalla, ¿no? ¡Que me estalla! ¡Qué chiste era malo, Farkat! ¡Oye, que troll, ¿no? ¡El saltico este! ¡Oy! Lo he visto, lo he visto tarde, tú Pero lo he visto Tira para atrás Vale, lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Tienes que saltar un poquito Venga, pues salta ¡Ay, que te monto tú! ¡No! ¡Y si te ocurra que te tiro yo al final! ¡Hijo puto! Me ha dado la vuelta el desgraciado de la vida Venga, pues yo te lo voy a fallar otra vez Vale, vale, te ayudo, te ayudo, te ayudo, Braster Te ayudo, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Uf! ¡Qué dilema tenemos ahora, ¿eh, Braster? Mira qué dilema Ya está, ya está, ya está ¡Estáte quieto, estáte quieto! ¿Qué? ¡Hijo puta! Te ha puesto más nervioso que la hostia Eh, escucha, ¿cómo no me han matado ahí con un C4, tío? No tengo ni idea, tío Este, que me estás poniendo en el atacadito de los nervios, tú Atacadito de los nervios Vale, vale, lo hemos conseguido ¡Ah, hola! ¡Hay una hola aquí! ¡Como una hola, mi amor! ¡Llego a tu vida! Venga, pa' afuera ¡Para! ¡Pasa por allí! Pero, que si es por aquí ¡Me he quedado atascado, tío! Con el agua Me he quedado atascado en el agua Tú, ¿cómo te comes eso? ¿Verdad, este? Bueno, tú te lo comes todo Pero bueno, eso Mira, no me he cagado en el... ¡Vamos! ¡Volaré! ¡Wow! ¡Cantaré! ¡Wow! ¡Atun! ¡Eh! Atun Te ha equivocado ¿Sabes quién se ha equivocado? Había que ir a justiciarte Mira, me has dejado atascado aquí Me cago en tu vida, hijo Menos mal que va a subir la marea Me va a llevar un... Me va a ayudar Me va a ayudar Me va a ayudar ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ven, anda, ven! Te estoy esperando Te prometo que no te he puesto ni mina Ni nada de eso, ¿eh? Más te vale, porque si no te reviento la cabeza Te reviento la cabeza con un pate de béisbol, hijo Mira, venga, vamos, eh A ver si aprendes a hablar tú también un poquito ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! ¡Venga, va, hombre! ¡Va, hombre! Quítate, pero... ¿Te quieres quitar, tío? Es por aquí ahora, ¿eh, Braster? ¿Las toys, eh? Sí, sí, Vargas Te estoy esperando media puta hora, ¿sabes? Media puta hora ¡Eres malísimo! ¡Ah! ¿No lo tienes? Es que eres más malo, Braster Ahí, ahí voy Ahí voy ¿Vale? ¡Venga, venga! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡No llega, no llega! Si es que no llega, Braster ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago si no llega? ¡Es malísimo, tío! Pero si no llega Si yo no hago nada Si esto debería... Mira, yo no hago nada ¡Coge carrerilla, parguelo! Mira, mira, mira No hago nada, ¿eh? Ahora sí que llega, ¿eh? Ahora sí que llega Llega justo, llega justo Justo como quería Venga, vamos, anda A ver qué hay aquí Bueno, bueno, bueno Pero Braster, ¿cómo corre tú? Parece que va burlado tú ¡Uy, uy, uy, uy! Me ha derrapado ahí... Normal, vas a toda hostia Esto se hace despacio Me ha derrapado extrañamente Fargan Extrañamente Extrañamente ¿Qué pasa? ¿Qué has aprendido hoy? Extrañamente Lo has aprendido hoy, ¿no? Claro, tío El vocabulario de Barrio Sésamo Extrañamente Pues el de Barrio Sésamo No decían extrañamente mucho, ¿eh? ¿No? ¿Dónde está Epi? ¿Dónde está Blas? En la cama, extrañamente Mira, me he caído por tu culpa, tío Me he caído del chiste malo Me he caído del asco Me he parado lo que acabas de decir, hijo Me he puesto hasta nervioso Me he puesto extrañado Extrañamente, tú Tú no te quedas extrañado Tú te quedas estreñío Exacto Eso sí que es verdad, ¿ves? Cuando tienes la zona, la tienes tú También te digo que prefiero estar estreñío A echar las mierdas que echas tú, Braster Que atascas Atascas las cloacas de Archela Ay, Dios Que hostia Te vas a llevar Te vas a llevar un minazo Que te vas a quedar loca Lola, espérate, Braster Déjame pasarme esto Tranquilamente Porque ya me está costando lo mío, ¿eh? Lo siento, pero no, Fargan Mira dónde me he quedado Es que esto es increíble Blastoiser Ay, Dios mío Es increíble Te callas Blastoiser Te callas Domingo de pipiripingo Era un domingo en la tarde Y yo en los coches de choque Me he pasado Oye, me he pasado tres pueblos, ¿eh? Sí, sí, ya veo Hay aquí unos turbos muy graciosos, ¿eh? Tienes que frenar Por si no lo sabías, ¿sabes? No hay que frenar Lo que hay que hacer es no cogerlos, los turbos ¿Sabes? Es imposible no pillarlos ¿Cómo que es imposible? Lo acabo de hacerlo yo Venga, a ver ¿Por dónde has pasado, tío? Vaya, hombre Ahí, ahí Sí, sí, ahí, ahí Vale Ahí, ahí, ahí Vale, Laster Me he quedado Pero lleva cuidado Lleva cuidado Que te pueden caer misiles Por todos lados, ¿eh? Mira, mira, como ese Como ese que lleva ¡Quieto! Pero, ¿tú eres tonto O peinas cartón? ¡Dios! ¿Dónde apareces, tío? A ver, mira Cuidao con ese También que va, ¿eh? Ojo, ojo Cuidao ¡LASTE! Te ha hecho la raya Te ha hecho la raya Que gracioso eres ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! Mira, míralo como lo lleva ¡Míralo como lo lleva! He visto gente graciosa Y algo estas duras Te elijo Es la gracia del puto culo ese que tiene A ver, mira, mira, mira ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Quieto! ¡Mira este! ¡Cuidao, cuidado! ¡Que tienes que ir lento! ¡Que tienes que ir lento! ¡Toma lento! Toma el por culo Menos mal Menos mal que te he salvado la puta vida ¡Gilipollas! ¡Mierda! Estoy cayendo Toma, gilipollas A ver, espérate A ver si puedo subir Porque si no puedo subir Te rajo la vida No puedo subir Sí puedes, sí puedes Toma, tómate Tira el coche Tira el coche Toma Espera, una, dos ¡Gilipollas! ¡Seis, cuatro ya! Mira, no sales de aquí vivo tú Te lo digo No sales de aquí vivo tú Ya está Se acabó lo que se lava Espera, que ya puedes correr tú Has empezado tú, eh Ya puedes correr Corre, sí, sí, corre, corre 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 Corro que me das pelo Y viceversa Corre por tu vida Que cojones Sí, sí, yo también me he quedado Anonadado Anonadado Te has quedado, ¿verdad, Raster? Ah, no, pues nada A ver ¿Dónde estoy? Si no sé dónde cojones estoy ¡Ey, flagancia! ¿Me quieres matar? No lo vas a conseguir, Pargan 5-6 Pero tienes un problema, Raster No has cogido el punto, ¿verdad? Me lo pillo ahora, Topo ¡Sí, sí! Aquí estoy ¡Hijo puta! ¡Ay, flagan! ¡Adiós! ¡Blastoisé! ¡Eran domingo en la tarde! ¡Yo en los coches de choque! TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR de inicia que rata tu vienes y si hablo de la rata madre pero por que se me frena aquí el míralo míralo como me lanzas de pinos por ahí no te estiras tanto de pinos entebollado eh para jugar blaster mira lo que tenemos mira blaster no sé si quiero jugar porque tengo la meta aquí tengo la meta aquí si te llevo a matar en la meta si me llegas a matar en la meta te hubiera metido un puñetazo en los ojos si te llevo a matar tu voy a andorra voy a andorra te saco de tu casa a puñetazo si y te dejo en la plaza del pueblo colgado los testículos ya te lo digo pues quedaría super mono colgado los testículos en la plaza de mi pueblo y a la gente que pase hola bolas bolas